Ahí va uno huyendo, ahí va uno huyendo, ahí va uno huyendo, ahí va uno huyendo, dobló la esquina, aquí va el diablo, a ver dónde el diablo, ahí va corriendo, ahí va corriendo, atájenlo, aquí está Vegeta, versión negra, Vegeta, el plomo del barrio, ahí está desafiando la policía, que quiere que se lo lleven preso, se quitó la camisa, va a buscar la camisa, se quitó la camisa, son dos más dos, diablo, qué animal, bruto. Aquí está la super semana santa gente en la playa, mojándose afuera, mojándose del COVID-19, sin Macarie y sin guantes. ¡Encendido! Este se le intenta escapar a la policía, está preso ese, ese está preso. Están requisando. ¡Quitos ya no es valiente! ¡En un huyendo! amanece en el piso